Bueno, aquí de regreso en este domingo del mes más bonito del año, el mes de agosto. Ya dije al principio por qué. Y de parte de mis compañeros y mía vamos a saludar a Carolina Castillo, ¿verdad? Carolina Castillo. Que nos ven desde Orlando. Ya está, todo dicho. Carolina, desde Orlando, nuestros saludos. Y si puedo hacer yo un saludo también a Chocolat, Xuchitepeque, también nuestros saludos. Tenemos muchos televidentes en aquel lugar, que es el área más bonita, por cierto, de Xuchitepeque. Ustedes saben que los retaltecos no es que elogiemos mucho al área de Mazatenango, pero a Chocolat, sí. Aquí vemos ustedes la visión internacional, la visión rural y doméstica de Juan Luis. Pero bueno, compartíganlo. Como ustedes han visto, nos hemos focalizado en lo más interesante de la política nacional, sustancialmente centrada en los temas que hemos tratado anteriormente. Vamos a ver el resto. Hay más candidatos. Y le vamos a presentar tres, cuatro. Y bueno, ¿cómo va la publicidad que están haciendo? Le vamos a presentar dos jingles. Creo que el primero es del señor Canela, el segundo de Doña Sandra. Uno focalizado en una dirección y otro el de Doña Sandra Torres a los jóvenes. Vamos a ver esto. Luego comentaremos y luego seguiremos viendo. La oportunidad es con Sandra, oportunidades para todos se alcanza. La oportunidad para los patobos, la oportunidad está con nosotros. Hay que incentivar. Navidad, hoy no es Navidad, pero regalan láminas y bolsas con comida. Regalar, regalar, te quieren babosear, para ganar tu voto y cuando ganen robarán. Soy Roberto González. Los regalos son pagados con tus impuestos. Yo haré que tu esfuerzo se vea reflejado en un mejor país. Confía en un equipo con capacidad, conocimiento y experiencia. Ya lo he demostrado. Cuento con tu voto. Roberto González, presidente. Vota, creo. Yo me quiero referir rápidamente a este último chico. Espera que yo quiero hacer una broma ante esto. Yo creo que si yo fuera oposición del señor Canela directa, yo diría, pensando que no va a llegar a octubre y ha adelantado la Navidad. Bueno, es un chiste un poco cruel para él. Ahora, únicamente quiero decir que ese último jingle tiene un mensaje que no hemos escuchado en otras elecciones. Y creo que todo lo que ha sucedido a partir de abril 2015 y a partir de ciertas acusaciones que hemos dado, que se articula finalmente una fiscalía contra delitos electorales, ya tiene un mensaje que es mucho más claro. Claro, antes se decía solapadamente, pero ahora hay alguien con una contracampaña que le advierte a los votantes, ojo, que con lo que te regalan no se compra tu voto. Y ojo, que lo que te regalan ya lo pagaste tú. Me parece importante en función del mensaje. Y ojalá los políticos que están en la contienda se atrevieran más a denunciar las prácticas corruptas que hay en campaña. Pero guardan silencio, porque es muy cómodo. Al igual que en otro debate, yo le diría, doña Sandra, su publicidad me parece perfecta. ¿No la puede tararear? Porque si era bueno ver a Sandra Torres con este ritmo que yo no lo identificaba. Yo no lo identificaba, pero ella ha tenido una cercanía con los círculos urbanos y con muchos jóvenes. Yo he seguido su cuenta de Twitter y me llaman mucho la atención los mensajes que reciben los jóvenes. Ella les contesta con mucha jocosidad, les contesta en su propio lenguaje. Es sorprendente el acercamiento que ella ha tenido. Esa campaña creo yo que hasta el momento es la más lucida. A mí me gusta la campaña de Sandra Torres en los medios. ¿Dirigida a los jóvenes? Sí, dirigida a los jóvenes. ¿Y tú le ves algún futuro a ese proyecto que plantea ella? ¿Cómo se llama el plan del primer empleo? ¿Que se le daría incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes sin experiencia? Yo creo que nadie se lo cree. Yo creo que sí, hay gente en el sector privado que se lo puede creer. De campaña propiamente y de estos spots y demás, creo que ella tiene la mejor. Yo como ya he pasado por varios procesos electorales, porque no es que sea vieja, pero casi me acerco a ser un modelo clásico ya. He de decir que esta ha sido la campaña más deslucida que yo he visto en años. Pocas cosas interesantes. Yo me recuerdo en otras oportunidades uno de pronto se encontraba cantando las canciones de los candidatos y se volvían motivo de conversación y de bromas. Pero ahora actualmente es tan pobre lo que tenemos a disposición. Ridículo, es ridículo. Sí, tanto en radio como en televisión. Por eso digo, es rescatable la de ella. Podría ser que el mensaje pegara. En el caso de la estrategia de redes, creo que fue algo muy importante. Hasta el año pasado, ella tenía descuidadas sus redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Fue una decisión que tomó, creo que a finales del 2014, muy acertada. Ahora hay que ver que no el hecho de que tenga, haya aumentado exponencialmente su número de seguidores, significa que la campaña está siendo positiva. En algunos estudios que se hicieron en la Universidad Rafael Andívar, nos dimos cuenta que la mayor parte de menciones en su momento, habría que ver el próximo estudio que está por salir. En su momento, la mayor parte de menciones eran negativas, muy pocas positivas y digamos en segundo lugar estaban las menciones neutras. Habría que hacer un análisis de cómo le ha funcionado. Hay un cambio allí y es un cambio tan importante que Manuel Balizón justamente esta semana acaba de inaugurar su propia campaña a través de tuit para que también la gente se acerque a preguntarle él directamente. Ahora, no sé si va a responder de la misma manera o siquiera si va a ser cotizado de la misma manera que es la otra candidata. A mí me parece positivo el cambio de campaña de Canela que traía unas campañas francamente grises, apáticas y que no parecían entusiasmar a nadie hacia este jingle que yo creo que en términos generales sí es divertido, sí llama la atención que le digan a uno, no te dejes babosear. O sea, pues, me están hablando de manera directa de la forma en que yo mejor entiendo y al ponerme la musiquita de Navidad, por supuesto que me obligan a prestar atención. Creo que en ese plano es positivo para Canela, no sé si va a resultar o no va a resultar en una mejora de intención de voto, que por cierto Canela no logra despegar. Es parte del gran chaparral de candidatos que se encuentran entre los tres y los cinco puntos porcentuales de intención de voto. Me parece que la campaña... Eso fue una sorpresa en las elecciones pasadas, en la competencia por la alcaldía. Sí, en eso lo tengo en cuenta. Pero me parece, por el otro lado, que la campaña de Sandra Torres, dirigida a jóvenes, que es un segmento muy grande de votantes, puede traerle frutos, puede darle resultados, pero ahí tendríamos que entrar los periodistas a cuestionar si lo que ella está proponiendo para los jóvenes no son solamente cancioncitas y un ritmo pegajoso en el género del escándalo. Pero queremos ir más... En realidad tiene algo de contenido. Pero también vayamos más profundo. Hay profundidad en esto también y nosotros no nos quedemos únicamente con el jingle. Tiene razón Juan Luis de ir a preguntar cuán factible es esto, pero también a menudo nos quejamos de que los partidos políticos estaban atendiendo a qué segmento de la población. A la bolsa segura, al programa social, a la transferencia condicionada. Hoy la candidata está enfocándose al adulto mayor. Hoy se está enfocando en los jóvenes. ¿Y qué es lo que está ofreciendo? La candidata que fue durante cuatro años, seis años, criticada por los programas sociales, hoy está ofreciendo un empleo. Pero no va a dar suerte. Ese es el error. Mira, el punto es que ningún candidato, ni el señor Valdizón diciendo que va a arreglar los problemas de Doña María, ni Sandra Torres diciendo que va a crear a los patojos, ni nadie dice de dónde va a sacar los 70 mil millones que hacen falta solo para este año, que nos hemos quedado en 50 y poco. Para este año nos faltan 20 mil millones. Ese es el problema. En esa crisis vamos a entrar el mes que viene. El mes que viene ya no hay dinero. No hay dinero porque se acabó. Para ese programa que todos proponen, yo no sé si se necesitan en vez de 70, 80, 85, si no llegamos a 50. No hay seriedad en estas cosas. Los políticos no son serios. Tiene que venir un político y diga, miren, ya, no se crean a nadie. Aquí no va a ocurrir nada. ¿Saben por qué no va a ocurrir nada? Porque apenas recaudamos 50 mil millones. Y con 50 mil millones se puede hacer no sé qué. Y con las negociaciones sindicales todavía menos. Seamos serios, Carmen lo ha dicho al principio, nos hemos perdido en lo urgente y lo importante que son las finanzas públicas que atiendan a las políticas públicas, ni un candidato la aborda, ni lo quiere abordar. Y además, si no basta con un spot publicitario, porque digo, justamente nos basamos en la oferta que pueden hacer a través de un spot o de un jingle en radio, pero la señora no ha querido debatir. Sería magnífico para despejar la duda sobre esto. Porque si le preguntas eso, ¿qué va a decir? No solamente presentar el plan, porque estaba por presentar su plan, no sé si lo presenta la otra semana o lo presentó la semana que pasó, no recuerdo, por ahí tengo la idea. Pero lo importante es debatir y decir, bueno, lo voy a lograr de esta y esta forma, argumentando su posición. Pero me responden, por favor, ¿qué debate vamos a tener antes de las elecciones? No, ninguno, no vamos a tener debates. Por eso te digo, eso es lo más lamentable, que nos focalizamos únicamente en calificar sus spots. Eso es muy triste porque no se debaten ideas. Pregunta, ¿qué piensan ustedes de un candidato a la alcaldía que busca, que propone más bien, que él va a eliminar los cepos del municipio de Guatemala? ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé si eso es lo importante. De hecho, de hecho, los cepos son ilegales. Yo creo que los cepos son ilegales por una razón, porque el cepo va contra tu libertad de uso del vehículo. Otra cosa es que si tú lo paras mal, te pongan una sanción. Eso está de acuerdo. Pero es como, no sé, como si tú vas andando por la calle y te detienen porque no vas por la acera. No, si no hay por la acera, usted me multa. Entiendo. Esto es una tontera, pero eso no tiene profundidad política ninguna. Déjeme que hable por lo que escucho y no por lo que sé. ¿Por qué no quita la ley seca? Es absurda. Déjame que hable y siga hablando y monopolizando esta mesa como me gusta. Ese es el cepo que Pedro se quiere quitar. Ese es el cepo que me quieren poner. No, pero creo que el cepo realmente... Si no te dejamos, te vas a la OEA a quejarte. El cepo está en desuso. Ya no hay el mismo uso de cepos como lo había cuando lo implementaron. Por eso lo va a quitar. Porque la medida coercitiva que implementó ese alcalde que tanto se quiere en esta mesa, ya está prendida la lección. Se usa cada vez menos que se usaba hace ocho años. Una última pregunta y respecto a ese alcalde que dice, Claudia, querer tanto en esta mesa. Arzu parece un candidato mudo. ¿Es el candidato eterno? Está todo el tiempo presente en la televisión, ofreciendo noticias. Pero está presente en Twitter todo el tiempo. Pero no es un candidato que esté haciendo campaña. Estamos a cuánto ya? Treinta y pico días de las elecciones. Y él simple y sencillamente no aparece de ninguna manera haciendo, promoviéndose. Pero ahí lo que habría que preguntarle a Canela es, mire, señor Canela, ¿qué pacto hizo usted con el señor Arzu? Se retira usted de la presidencia. Saca al señor Neuces, que era el principal crítico de la alcaldía. Le deja el puesto número uno a su hijo. Y encima no lo apoya públicamente en su candidatura. Usted no hizo un pacto, usted hizo el ridículo, como dice este señor. Eso es ridículo. ¡El ridículo! Por ahora te toca a ti, luego a mí, ahora pongo a mi hijo, ahora pongo a aquel. Pero aquí no hay un debate político. La ciudad del futuro de hace cuatro años, lo único que se ha hecho de la ciudad del futuro que yo recuerdo es el ciclovía. Y lo usan los carros, menos más que por lo menos lo detecta. Esa ciudad del futuro del basurero, esa ciudad del futuro del agua potable, esa ciudad del futuro... Esa ciudad que iba a recolectar el agua de lluvia. Esa ciudad con guarderías para las malas trabajadoras. Pero porque no hay debate, porque el ciudadano no le dice, mire, usted ha sido un buen alcalde, usted ha hecho buenas cosas, pero usted ya no tiene propuesta. Usted se ancló en un ciclo... Pero ahí tenemos la culpa también a los ciudadanos, creo yo, porque le dimos demasiada cancha, no inquirimos, no preguntamos... ¿Cancha o cancha has dicho? ¿Cancha? Demasiada cancha. Él se siente ya tan seguro de que repite con prácticamente todos los votos a nivel de la capital, que ya no siente ninguna necesidad de tener que salir a dar la cara. Ya se sabe quién lo quiere tanto. Dije en esta mesa que le quieren tanto y ahí se le dimos tanta cancha. Pero creo que hay una oportunidad y nos la perdemos los ciudadanos por esa reticencia del señor Álvaro Arzú. Pero considero que con tono coro compitiendo por la alcaldía de Guatemala, ya lo he dicho, allí hay un debate, ahí hay propuestas y contrapropuestas que nos harían a nosotros entender mejor qué es la ciudad y cuál es esa ciudad a la que nosotros aspiramos. ¿Tú crees que va a ocurrir ese debate? No, no, no va a ocurrir, lamentablemente no. No solo no, no va a ocurrir ese debate, sino ni siquiera se van a plantear en el escaso mes que nos queda para las elecciones municipales los grandes problemas de la ciudad. En términos reales, el dominio político que ha tenido el grupo del alcalde Arzú durante casi 30 años ya en la alcaldía no ha resuelto el punto de que mantenemos el vertedero de basura en el centro del municipio, en el centro de la ciudad de Guatemala. No ha resuelto el transporte masivo, en términos generales ha preferido que lo manejen los drenajes y se inundan los puentes, hombre, los drenajes. Señores, no tratamos agua en Guatemala, toda el agua sucia, empuercada, se tira ya sea o al río de las vacas o se va para la cuenca del lago de Amaditlán. En términos generales, esos temas de discusión que son fundamentales... Por eso la pobre Rosana Valdez tuvo que ir a limpiarlo, si es que no estáis sensibles, hombre. Y luego la criticamos, ¿verdad? No estáis sensibles. Definitivamente la culpa de todo la tenía. Esta es ironía, esta es ironía. Vamos rápidamente a mostrarle la imagen de la primera plana, la portada de la revista Contra Poder esta semana y se refiere a la parranda que usted paga. Dos diputados del Partido Patriota, por cierto, ambos seguidores cercanísimos de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, se la dieron en grande a lo largo de estos tres años y medio de gobierno, gracias al presupuesto del Ministerio de Cultura. Parientes, amigos, su grupo de colaboradores, todos gozaron de contratos, crearon empresas nuevas y se dedicaron a la pachanga feliz financiada por usted. Un caso más para esa lucida fiscalía contra la corrupción que estrenamos ahora. Muy bien, aquí nos despedimos. Gracias por acompañarnos este domingo a las 8.45 y por favor le pedimos que esté con nosotros apenas en unos minutos, cuando en destino 2016 habremos de entrevistar al candidato de la antigua guerrilla guatemalteca de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala y WINAC. Con Miguel Ángel Sandoval vamos a hablar esta noche. Gracias por ver el video.